La, 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 atrás de la parte del disco, ahí es el que tiene todo el peso al lado del disco. Es el murallo que está ahí. Vamos a la muralla china. ¿Y sale, che? ¿Ah? ¿Sale barba en la foto? ¿Y qué? No hace falta atrás. ¿Sale barba? No hace falta, como la que quiso sacar el loco, con el tracer de frente. Aquí falta uno. Esto con D.D. ¿Eh? Con un D.D. hay que hacerlo. Sí, esto con... Gracias. ¿Entra un doblepillo, no? ¿Ah? ¿Entra un doblepillo en el camino? Sí, camino. ¿Durá el círculo? ¿No se recuerdo en el trato por acá? No sé. Si no, te miras aquí, no se veía tanto. Acá está el dique. Aquí está con el dique. ¿A ver qué?